Así es señores, ya estamos en Villamelones, y si la toma va abriendo a mi izquierda, está Lino Nava, y es un honor tenerlo en Villamelones, ¿cómo está Lino? Muy contento de estar en Villamelones, estoy percatándome de lo masculino que salen en las cortinillas, les costó trabajo, ¿verdad? Unos mendigos aquí de... Nos jugaron, nos jugaron de una mala pasada, nos jugaron de una mala pasada. A ver como se están besando unas muchajas, y mira, lo saben como esta payasada, ¿no? Pero mira, aquí tienen buena compañía. Las primas del Chavo, mucha gente nos ve, le pone mute, y se queda viendo lo que pasa acá atrás. Yo voy a empezar a cobrar por mis primas, Chari. Si hubieras hecho eso ya. Yo creo que me iría muy bien si gana la selección sub-20, que se vayan ellas a festejar con ellas. ¡Claro! 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 Tomás, estaba Lino, hace ya como algunos meses que no nos vemos, sigues con Recolector, la Lupita cumple 20 años, y tú sigues en la música. Este es el disco de Recolector, que tiene seis cancioncitas. Seis canciones, un documental, el videoclip del primer sencillo, y estamos muy contentos porque en estos meses recientes tuvimos el gusto de ganar el premio IMAS de la música independiente como el mejor disco de metal del año, y pues fue una gran sorpresa. ¿Quién nadie hace metal? Sí hay mucha gente haciendo metal, esto es un disco de rock pesado de heavy metal, no es tan drástico, es digamos una cuestión intermedia, tiene melodía, pero tiene guitarrazos también. Y estamos estrenando el tercer sencillo, que se llama Entra, que es el video que venimos a compartir con ustedes, y estamos muy contentos porque hace un par de días recibo la llamada del programador de MTV Latinoamérica y todos los demás canales, y resulta que entra el nuevo video de Recolector a MTV Latinoamérica. ¿A poco todavía pasan videos en MTV? Pues digo, los realities. Hay puros realities ya, ¿no? Pero, fíjate, con mayor razón nos sorprende de que un video de un grupo independiente, de colaboraciones de varios países, y de heavy metal, se estrena el 2 de agosto en Latinoamérica. Oye, pues felicidades, gracias. Acá lo vamos a estar pasando, si nos permite, para cortinillas, para algunas secciones. Claro, claro, salen chicas también en el video, en Penses, que más quiero, o sea, no creo que, ¿qué más quiero? Salvemos un camarón, porque no, pero bueno. Oye, ¿cómo estás con este proyecto? ¿Cómo lo compaginas con lo que estás haciendo con la Lupita en este reencuentro? Porque tienen reencuentros una vez al año, ¿no? Pues mira, no, la Lupita en estos 20 años nunca hemos dejado de tocar, vienen por ahí varios conciertos en tu tierra, en Guadalajara, etcétera, etcétera. ¿Qué razón me das del Bola? El Bola, Domene, gran baterista, gran amigo, saludos. Sigue borracho, como siempre. Sigue igual de talentoso y de... Es, bueno, toda la gente que ha pasado por la Lupita son buenos amigos, pero en esta nueva formación, en esta etapa de la Lupita, estamos dejando atrás la nostalgia y nos estamos concentrando, llevamos más de la mitad del disco compuesto, es un disco inédito. Canciones nuevas. Canciones, es un disco con 12 temas completamente nuevos, que sale en noviembre. Justo para festejar los 20 años de la Lupita, que haremos conciertos ya por febrero. Y, eh... Con esa fuerza, la misma... Pues mira, no puedes componer... Mística de... Pues no puedes componer las mismas canciones que hiciste cuando tenías 20 años que cuando tienes 30. Sí, claro. Han crecido todos musicalmente y demás. ¿A qué suena esta nueva Lupita? Pues mira, creo que es fiestera, rocker y también un poco como, no sé, con ganas de echar relajo y de... Un disco que escucharías con tus cuates tomándote unas cervezas con ganas de que este mundo se vuelva un mejor lugar. Oye, hombre, algo así. Oye, pero ¿sabes qué? Ahorita que estaba oyéndote, Lino, o de ese tiempo de cuando estaban ustedes 20 añeros y estábamos todos escuchándonos, este, que era como que un mundo más inocentón, más padre, ¿no? O sea, no sé, borracheras. Este es el discurso que tiene el chavo normalmente de que tiempos pasados siempre fueron mejores y lo dice cada vez que puede, pero... No, me acordé, o sea, acordamos con ellos, bueno, Caipan, toda esa bola, este... Pues Café Tacuba. Café Tacuba. Era más inocente la onda, ¿no? Ahorita ya, no manches, sales a la calle. Sí, pero también era más difícil ser escuchado. Ahora subes tu música a internet y hay unos blogs y ahí bla, bla, bla. Inocente no es la música, inocente sino en el ambiente, o sea, era padre, ¿no? Quizá, bueno, hay una oferta grande, hay desde grupos que tienen una cuestión como más introspectiva y más emotiva, no sé, escuchas una letra de Zoe y te manda a una vía láctea, ¿no? Depende de lo que fumes, sí, pero sí. Pues sí, también, y lo que tomes y demás, pero yo creo que hay grupos muy buenos, muy buenos hoy día y hay otros que no tanto como en todas las épocas. Yo creo que lo importante es que exista variedad y que desde un proyecto de metal hasta un proyecto de reggae o de electrónica o de hip hop tengan canales, ¿no? Y por eso agradezco muchísimo el espacio que nos dan aquí para presentar música. No, no, el gusto es nuestro tenerte aquí porque de verdad siempre nos han recibido muy bien. Gracias. Gracias. Gracias que hemos hecho contigo. Oye, regresando. Una vez fui a tu casa y me la pasé muy bien, me la pasé muy bien, porque estaba un amigo que se llama ya Daniel y la pasamos re bien. Oye, regresando a Recollector, Lino, veo también que este disco incluye un documental. Sí. No sé si podamos ir viendo imágenes, Pedrito, de este documental. Claro que sí. ¿Esto qué es? ¿Del proceso de grabación? Parte de entrevistas de quienes colaboraron, eso fue la prueba de su venido, en nuestro primer concierto, fíjate que fue un bautizo de fuego porque el primer show de Recollector fue abriéndole a Nine Inch Nails, Stone Temple Pilots y los Flaming Lips, entre otras bandas. Ahí está Tony, álbum de República Dominicana, el cantante, y es como... Ah, mira, esa es tu casa. Esa es mi casa, fíjate. Por ahí es un documental que explica cómo se forman las... ¿Conoces la recámara, Chaggy? No, 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 no tengo el gusto. Y, pues, para platicarle a la gente, es un disco donde colabora en la batería Frank Ferrer, que es el baterista actual de Guns N' Roses, segunda batería de Tool, baterista de los Psychedelic First. Colabora Rusty Anderson, que es el guitarrista de Paul McCartney. Mira, por ahí está Frank, ahí vamos al Foro Sol. Y Ulises Lozano de Kinky, etcétera. Oye, ¿cómo contactas a toda esta gente de tan diferentes ámbitos? Mira, el ángel protector, nuestro aliado en Recollector, fue Robi Draco Rosa, que le mandamos un gran saludo. Está atravesando ahorita un proceso muy fuerte de un tratamiento de cáncer. Él fue nuestro aliado, grabamos en su estudio en Los Ángeles este disco. Y la gran mayoría de músicos que participan los conocí a través de él. Imagínate que, no sé, en un concierto de Paul McCartney, Star Rusty, cantando Sgt. Pepper's al lado de Sir Paul. Y de repente graba con Recollector y en el momento de juntar todas estas piezas de un Frankenstein rocker de heavy metal, pues fue como un lujo de esas cosas que se dan de repente en la vida por... No sé. Creo que de repente se juntan o se alinean los planetas, algo así, no sé. Oye, es que maravilloso, ¿no? Y más para ti que respiras y sudas música. Pues creo que la música, el deporte, el cine también tiene mucho que ver, ¿no? Las artes visuales, como esta posibilidad de poder documentar, filmar y que se queden cosas para la posteridad cuando, pues no sé, estemos viejitos, que veamos esto nos va a dar mucha risa y... Falta mucho, ¿no? Falta muchísimo. Pero muy contentos, muy contentos de que la música siga fluyendo y de que un proyecto independiente como ese Recollector, pues tenga ventanas para salir, ¿no? Qué bueno. Y bueno, esta es tu casa. Quisiéramos invitarte y comprometerte ahorita que estamos al aire a que vengas a tocar con toda la banda. Estaría increíble. Estaría increíble para fin de año, sí. Se puede acá hacer un set pequeño, algo acústico, lo que quieras. Acá estamos abiertos a escucharte y tenerte aquí. Con todo gusto. El set acústico o angústico, como yo le digo, a lo mejor estaría un poco complicado para Recollector porque en la guitarra tengo cuerdas de bajo, estoy afinado en furremol, en noto tono. Nos trae de todo. Es distinto, pero fíjate que me sorprende mucho de que cada vez que viene un grupo de metal a la Ciudad de México, a Latinoamérica, ves, por ejemplo, un concierto de Iron Maiden de Metálica. Estoy al baño, estoy al baño. Muy bien, ¿todo salió bien? Sí, todo bien. Sí, te ves más relajado. Demasiado. Sí, te ves un poco palidón, pero no te preocupes. No sé, por ejemplo, viene Iron Maiden y hay desde niños de tres años hasta personas de la tercera edad. Entonces creo que tiene que ver con la música que te gusta y que se conjuga como la onda tribal de hacer un, de estar ahí, no importa cuántos años tienes, no importa cuántos años tienes, no importa tu clase social ni la cultura, creo que tiene que ver con algo de sentir con la música. Qué chorero, ¿verdad? No, 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 no. Bueno, te queremos agradecer y queremos ver este nuevo video, el de Entra y lo queremos ver completo. Antes, pues decirle a la gente dónde puede buscar este disco o en qué página se puede informar de lo que van a hacer. Sí, hay dos tweeters, uno es Lino Nava, y otro es Recolector. También está disponible el disco en las tiendas digitales, en iTunes, etcétera. Y está el disco físico, que bueno, incluye el documental, el videoclip. Y les platico rápidamente que este tercer sencillo, Entra, fue dirigido por Geminiano Pineda, que es un gran productor, una persona súper talentosa, que fundó Canana junto con Gael García Bernal y Diego Luna. Él coprodujo Abel, Soy tu fan, el violín, etcétera. Y siempre he creído que hay una gran relación entre el cine y la música, y en este caso el videoclip que vamos a ver es una narrativa como de cortometraje, más que el típico shot de alguien tocando y como los clichés que de repente pues inundan los videoclips. Pues vamos a verlo, te agradecemos Lino, muchas gracias por venir. Gracias, qué gusto. Muchas gracias por venir, nos traemos a Lino, vamos a un corte con este video, Entra de Recolector. Y un gracias una vez más. Gracias, vamos a un corte.